Miren, José Urbina subió este video haciendo una denuncia muy grave sobre una construcción ilegal que están haciendo en Playa del Carmen. Dice que ya hubo tres suspensiones a esta obra que ya les pusieron los sellos por parte de Profepa tres veces y que no les importa, ellos siguen construyendo. Es más, por ahí le pregunta a los trabajadores que se encuentran, los que están haciendo la casa, esto es un hotel en realidad que si dejaron de trabajar en algún momento cuando pusieron los sellos y ellos dicen que no. ¿Por qué? Pues porque detrás de esto hay corrupción y porque Profepa finge que está haciendo su trabajo y en realidad los está dejando cometer este crimen ambiental. Este tipo de cosas, como lo denuncia al final, José Urbina al final del video, hablan de lo que se viene con la llegada de desarrollos turísticos que va a traer el mal llamado Tren Maya. Esto va a ocurrir. Por toda la línea donde esté cruzando el mal llamado Tren Maya, se van a llegar a asentar estos desarrollos turísticos. Y la península de Yucatán y estos lugares tan bonitos van a desaparecer. Yo de verdad me pregunto si esto es lo que a ustedes les parece progreso. Me pregunto sobre los adoctrinaditos vicariantes que defienden esto. O sea, ¿esto es el progreso? No. No. Esto es la destrucción de la naturaleza. Los únicos que se van a hinchar de billetes van a ser los que están haciendo estos hoteles por toda la Riviera Maya. Ellos son los únicos. A los demás, al pueblo originario o a los pueblos, a los trabajadores que estén allá en esta zona, pues los van a tener de empleados ahí con sueldos raquíticos, con sueldos de miseria, con mano de obra barata. Porque eso es lo que va a ocurrir en realidad. Esto, pese a lo que diga López en el discurso, esto es el neoliberalismo. Esto, justamente esto. La destrucción de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza para que le deje beneficios económicos exorbitantes, exorbitantes, perdón, solamente a los dueños de estos desarrollos, para que se sigan hinchando de dinero. Por eso no estuvo bien, no era buena idea el apestoso tren. Pero, pues bueno, ¿qué le van a entender los adoctrinaditos vicariantes? Escuchen el video. Estamos en Bahía Sulimán, un lugar más de los privilegiados de la península de Yucatán, de Quintana Roo. Este lugar es, por supuesto, codiciado por los desarrollos hoteleros, por las casas, porque la vista es maravillosa. Se enfrenta a grandes problemas, ¿no? Han interrumpido el paso del manglar con la costa. Hay cenotes, hay desembocaduras de los ríos subterráneos. Hoy tenemos problemas de sargazo acá. Situaciones que se tienen que solucionar, ¿no? Las casas que se construyeron aquí hace muchos años, pues hay que regular sus servicios sanitarios, hay que regular su estatus, hay que mejorar. Pero en lugar de hacer eso, lo que estamos haciendo es permitir que se construyan edificios cada vez más altos, cada vez más grandes, que incrementan el daño. Seguramente hay una forma de hacerlo en la cual se respete el medioambiente. Pero en lugar de hacer eso, encuentran en las leyes medioambientales un obstáculo. Y lidian con ellas, pues pagando multas, pagando por vidas, y cuando nada de esto funciona, como un edificio que vamos a ver hoy, no respetando la ley. Esta construcción tiene ya tres visitas de Profepa. Tres veces ha tenido que venir Profepa a poner cintillos. Y rompen los cintillos y continúan trabajando. ¿Cómo lo están haciendo? La construcción en este momento se encuentra sobre nidos de tortuga. No tiene con la manifestación de impacto ambiental que avale su construcción. Excede por mucho las dimensiones. Y hoy tiene cintillos que deberían de respetar y no lo hacen. Esto no debería de existir. El último sello de Profepa dice claramente que tienen que retornar a su estado base. ¿Qué significa eso? Se tienen que demoler todo esto. Todo esto se construyó ilegalmente. Entonces tienen que demolerlo. Después podrán presentar su plan que respete las leyes ambientales y ver si se puede construir. Pero todo esto se tiene que ir. Esto por supuesto no es responsabilidad de los trabajadores que se encuentran aquí. Pero toda esta obra tiene que dejar de estar aquí. ¿Qué onda compa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Oye muchachos, no los estoy grabando a ustedes, ¿eh? ¿Se pararon de trabajar aunque sea un tiempo o no? No pararon en trabajar en un solo momento, ¿verdad? ¿Por la suspensión de Profepa? ¿No les dijeron nada? ¿No? Bueno, venga, suerte. No es contra ustedes chicos. Todo bien. Bueno, todo esto que está aquí, si se respeta la ley, tiene que desaparecer. No puede estar más aquí. Se ha impuesto de una forma ilegal. Y si permitimos que esto continúe, estamos dando el ejemplo de todo lo que estamos haciendo mal. Esto no es desarrollo. Esto no es prosperidad. Esto es un suicidio ambiental. Mañana habrá otro grupo inmobiliario que quiera construir algo similar a esto. Y así se irán incrementando. Y así iremos destruyendo nuestro hogar. Alzamos la voz para apoyar a las autoridades a que hagan su trabajo. Para demandarle a las autoridades que hagan su trabajo. No podemos seguir así. Así se destruyó Cancún. Así se destruye Playa del Carmen. Así se destruye Tulum. No podemos seguir así. Un elevador. Vaya Solimán, la primera vez que estuve aquí, esto era impensable. Este es un lugar mágico, un tesoro, verdaderamente un tesoro. Basta. 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 Basta de creer que cruceros, que hoteles con miles de habitaciones es la solución. Basta de creer que esto es lo que necesitamos. Esto es lo que ellos quieren. Ellos, pues los inversionistas, los que no les importa lo que vale un árbol vivo hasta que lo puedan reemplazar por un pilote. Lo que no les importa, los servicios ecosistémicos de las tortugas, de los cenotes, hasta que puedan poner una alberca o vender un tour para soltar tortugas. A esta gente no le importa el medio ambiente. Luego ven como un obstáculo. Ven en nosotros que entramos aquí a denunciar a los enemigos. No se dan cuenta que lo estamos haciendo también por ellos. Defiende tu hogar. Alza la voz. Tenemos decididamente, tenemos que cambiar. Y tenemos las herramientas para ello. Hay que forzar. Hay que forzar a esta gente que respete la ley. No puede ser que hagan lo que quieran con nuestro futuro. Que hagan lo que quieran con la ley que está allí para protegernos. Cubeta a cubeta, estamos acabando con el paraíso. Cubeta a cubeta, estamos prostituyendo los recursos naturales de nuestro hogar. Este es solo uno. Hay cientos de miles de proyectos que se han terminado, que están en construcción o que quieren hacerlos realidad, vendiendo nuestro patrimonio arqueológico, cultural y medioambiental. Basta. Si ponemos por fin un ejemplo en el cual le damos prioridad a la salud medioambiental, esto tiene que desaparecer. Y no lo dice solamente Peperubina, lo dice Profepa. Se tiene que retornar al estado base porque rompieron la ley, no la respetaron. Es así de sencillo. Basta de permitir estos atropellos. Alza la voz y defiende tu hogar.